En un último informe que nos ha llegado en el 2018, nos decían que había más de 46 mil equipos entre celulares, laptops y demás que estaban tocados en las ensambladoras Kipus, que no se han podido vender y no se van a poder vender. Era un daño económico de más o menos 80 millones de bolivianos. Por fin el día de mañana vamos a tener la oportunidad de ir a ver la planta, ir a ver esos celulares y buscar los culpables de quiénes son los que han hecho celulares con tecnología muy baja y que ha costado muy caro al país. Eso lo estamos haciendo el día de mañana. El día lunes a las 9 y media estamos en Cochabamba para ir a ver los aviones de Aero Sur en el aeropuerto Holger Wisterman junto a la gente de SAPSA, que ya el Ministerio de Obras Públicas no se ha hecho conocer el tema de la agenda. Y el día martes estaríamos en Virubiru en Santa Cruz para ir a ver también los aviones de Aero Sur que han sido desmantelados, se han robado todo para llevar a los aviones de BOA, del TAM y demás. Ahí hay millones también que se han robado que tenemos que saber quiénes son los culpables. Ahora en el tema de Kipus, ¿cuánto depende de la economía? A ver, Kipus desde su creación se ha gastado más de mil millones sin ningún tipo de beneficio para los bolivianos. Seguimos teniendo a la empresa trabajando, no sé qué están haciendo, mañana vamos a ver, entiendo que quieren innovar con otro tipo de cosas. Yo he sugerido, si había la capacidad de poder ensamblar celulares, ¿por qué no podemos ensamblar equipos médicos, incubadoras, no sé, una serie de cosas que podía hacerse? Pero vamos a ver el día de mañana qué nos dicen. Lo que a mí me llama la atención es de que hay 48 mil equipos, supuestamente, cuando Eugenio Zogas era ministro. Es 48 mil equipos, son celulares de una tecnología, les hablo en Samsung, un S3.